Marisol, Sergio, gracias por la renovada bienvenida. Bueno, esto es lo que está pasando en este momento. Lo cierto es que Vamos Mendocinos, que es el frente que inicia la serie de impugnaciones, va a ir a la Corte. Este es el título más importante de esta hora, porque acaban de ratificarnos, de confirmarnos, desde su apoderado hasta quien lleva todas estas presentaciones judiciales, que hasta el próximo viernes, a las 12 del mediodía, les da plazo a la justicia para hacer una presentación, ya no en lo que habían hecho al principio, que es la justicia electoral, ya no en la Cámara, que es la que acaba de dar esta definición de la que estamos hablando, sino directamente en la Corte Nacional. Vamos a ver cómo termina esta historia, porque la escalada que ha tenido en los últimos 20 o 25 días ha sido desproporcionada, por lo menos en relación a lo que se esperaba al principio. Hay que recordar los antecedentes. El 24 de julio, Cambia Mendoza presenta cuáles iban a ser sus candidatos y sorprende a prácticamente todos, poniendo al gobernador Rodolfo Suárez como una de las caras más importantes, en este caso como senador nacional suplente, o mejor dicho, precandidato a senador nacional suplente. Ahí hubo dos puntos que fueron objetados. El primero, sobre el cual más se ha avanzado, es el artículo 115 de la Constitución Provincial. Ustedes bien saben, porque lo hemos contado muchísimas veces, la postura tanto del oficialismo provincial como ahora también, no solo de la justicia ordinaria, sino de la segunda instancia que viene con la Cámara de Apelaciones o la Cámara Nacional Electoral, bien digo, es que al haber cambiado la Constitución y la designación de representantes en la Cámara de Senadores en el 94, ya no regiría para Suárez este artículo 115 de la Constitución Provincial. Después vino otro fallo del juez Bento, que es aquel que se decía que era patear la pelota para adelante, que tenía en cuenta que no podía haber un pedido de impugnación de un frente al otro, que solamente podría haber un pedido, una intención contraria desde adentro del propio frente. Esto lo dijo amparándose en la ley de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, la ley 26.571. Bueno, lo que se decide ahora entonces es que el fallo de fondo de Bento será ratificado porque 2 a 1 en la Cámara Nacional Electoral fue decidido. Dalavía es el único que votó en contra, es el único que pedía el rechazo de la precandidatura de Suárez, mientras que Santiago Corcuera y Daniel Vejas fueron los otros camaristas que votaron a favor. ¿Qué se entiende entonces? 2 a 1 gana la posibilidad de que Suárez sea precandidato. Insisto, el dato en este momento es que hasta las 12 del mediodía del viernes hay tiempo para que Vamo Mendocinos haga una última, ya final, posibilidad de apelación, esta vez ante la Corte Suprema. Perfecto, Juli. Bueno, vamos a estar siguiendo cuál es la situación y, claro, como lo dices, la última instancia, pues ya hablamos del máximo tribunal de justicia de nuestro país, así que, bueno, veremos cómo queda la situación. Gracias. Muy amable y un tema que lo seguimos esta noche, por supuesto, en la edición central del 7. Abrazos, Julián. Bien, les dejo el último datito. Por favor. Si tienen, en lo último que podíamos hablar con la gente de Vamo Mendocinos, nos decían que...